Nadie va a tener jamás, no hay nadie más Solo vos, cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa Hola pendientes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de chicos EasySantaFieldClan, separados Me lo pidieron, así que Uy, esa guitarra Muy bueno, ¿será su barrio? O capaz que no, no sé Me muero de frío Porque tú no estás conmigo Ay no, Dios mío La soledad de testigo Me muero de frío Porque tú no estás conmigo Ay no, Dios mío La soledad de testigo No entiendo que nos ha pasado Si yo sigo enamorado Pero estamos separados, separados No entiendo que nos ha pasado Wow, wow, mira la canchita ahí Sinceramente Un tema muy triste Pero muy bueno a la vez Eh, Santa Son crack Ha pasado si yo sigo enamorado Así como en el pasado enamorado Por tu lado y yo por el mío Por tu lado y yo por el mío Por tu lado y yo por el mío La habitación se siente el vacío Vivimos separados, juntos de caer en el abismo No entiendo que nos ha pasado Si yo sigo enamorado Pero estamos separados, separados No entiendo que nos ha pasado Si yo sigo enamorado Así como en el pasado enamorado Ahora sin rumbo Me voy lejos Ya no volveré Y en vos tatuajes de tus besos Siempre te... Uy, no, chicos Eh... Justo lo ponen ahí Esa es la plaza de los toros Ay, no sé si eso ya existe Ok, no sé qué es eso Díganmelo en los comentarios Separados Me suena más a español que a mexicano Pero me gusta, eh Separados Recordaré De veras que no fue mi intención Lástima tu triste corazón Ya no soporto más el dolor No quiero ninguna discusión Se murió la flor No encuentro mi error Pero tal vez sea mejor para los dos Se acabó el amor Extraño tu voz Nuestros recuerdos mirándolos No entiendo que nos ha pasado Si yo sigo enamorado Pero estamos separados, separados No entiendo que nos ha pasado Si yo sigo enamorado Así como en el pasado enamorado Ahora sin rumbo Me voy lejos Ya no volveré Llevo tatuajes de tus besos Siempre te recordaré Por tu lado y yo por el mío Ahí el fuego Como que las llamas de nuestro amor Se ha apagado, ¿no? Bueno, me dio entender eso Muy bueno Ahí mostrando la gente Cómo la vida pasa Y él ahí Se encuentra enamorado De esa persona Y están separados Me súper encantó La letra El vid El video Tiene un flow Tan increíble Santa Que es impresionante No tengo más nada que decir Me súper súper encantó Y nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Por hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye ¡Suscríbete al canal!